Ella es Tamara Lucio, de aquí de la casa, de Instituto Eduardo Torroca, y nos va a hablar acerca del análisis de fisuración en hormigones de almacenamiento de energía sometidos a ciclos de fatiga térmica. En el sector energético existen diferentes tecnologías, diferentes tipos de centrales, bajo las cuales existen infraestructuras de hormigón que están obligadas a trabajar a alta temperatura. Un ejemplo son las centrales geotérmicas, que dependiendo de la temperatura del interior de la Tierra, estas estructuras estarían obligadas a trabajar en rangos de temperatura entre 100 y 300 grados. El régimen de operación es permanente. Esto lo que significa es que cuando la instalación se pone en servicio, aumenta su temperatura hasta la temperatura máxima, en este caso del interior de la Tierra, y durante su servicio mantiene esa temperatura constante. Ocurre lo mismo en las centrales nucleares, donde esa reacción de fisión en principio no para, es continua, y también se alcanzan temperaturas en torno a los 300 grados. Yo aquí me voy a centrar en las centrales termosolares con almacenamiento de energía térmica. Por estas centrales circula un fluido que, a su paso por los colectores, adquiere energía solar, por radiación solar se calienta, y ese calor se almacena en módulos de hormigón. Actualmente se ha probado que esos módulos de hormigón puedan trabajar a temperaturas máximas de 400 grados. Pero ¿qué ocurre? Que la aparición de nuevos fluidos térmicos, como por ejemplo las sales fundidas, hace que se pueda operar a regímenes de temperatura mayores. Mayor temperatura implica mayor eficiencia en la conversión de energía. Por lo tanto, hay que ir a desarrollar nuevos materiales que sean capaces de almacenar esa energía a mucha mayor temperatura, como por ejemplo los 600 grados. Además, como esta energía proviene del sol, el régimen de operaciones es cíclico, puesto que depende de la disponibilidad solar. Influye que haya nubes, que sea un periodo diario, por eso el régimen de operaciones es cíclico. Pues bien, centrándonos en ese tipo de almacenamiento de energía, ¿qué es lo que le ocurre al hormigón a alta temperatura? El hormigón está formado en volumen, principalmente el 70% lo ocupan los áridos y el 30% la pasta. ¿Qué es lo que ocurre? El cemento, como ha explicado José Luis en la charla anterior, cuando alcanza los 100 grados, lo que hace es, o sea, de temperatura ambiente a 100 grados, pierde ese agua libre y a partir de 100 grados la pasta se contrae. En cambio, los áridos expanden a medida que aumenta esa temperatura. Esa divergencia es lo que provoca la fisuración en el hormigón, que puede afectar a la durabilidad de ese servicio a largo plazo y a los mecanismos de transferencia de calor. Porque no nos olvidemos que para aplicaciones de almacenamiento térmico, esa transferencia de calor es importante. Entonces, el objetivo de esta charla es verificar la durabilidad del material a largo plazo para aplicaciones de almacenamiento de energía térmica y para ello se van a obtener los patrones de fisuración, se va a evaluar cómo varían esas fisuras realizando varios ciclos de carga y descarga de energía y se ha cuantificado también la abertura de las fisuras, el tamaño máximo. Para ello, se han estudiado cuatro dosificaciones distintas de hormigón que tienen la misma cantidad de cemento, de agua, relación agua-cemento y la única diferencia está en la combinación de los áridos. El primero de ellos es una mezcla de los tres áridos que se muestran en pantalla. El primero es un árido CAT, que es un clinker procedente del cemento CAC, cemento de aluminato cálcico. El segundo es un residuo de minería denominado alentejo SLAC y el tercero es el basalto, que se ha estudiado porque es un árido muy estable térmicamente porque expande menos. Entonces, se han hecho cuatro combinaciones distintas con estos tipos de áridos y se han fabricado esas probetas de hormigón, que se han cortado en discos de aproximadamente 20 milímetros. Estos discos son los que se someten al ciclo de fatiga térmica. Si recordamos anteriormente, la sal que circula por el campo solar puede alcanzar temperaturas máximas de 550 grados y su temperatura de fusión son 290 aproximadamente, por lo que tendríamos ese rango de operación en el cual se almacenaría esa energía térmica. Por ello, se realiza el ciclo que se muestra por pantalla, según el cual el primer ciclo se produce a un régimen de calentamiento lento para evitar riesgos de spalling y los sucesivos ciclos más rápidos, simulando una operación real en un sistema diario. Se han analizado ciclos de fatiga térmica tras 1, 5, 10, 25 y 75 ciclos y posteriormente estas muestras se enfrían, siguiendo un enfriamiento lento dentro del horno, para posteriormente comenzar con el análisis de fisuración. Para ello, se han tomado fotografías en el centro de las muestras, de todas ellas mediante un microscopio óptico y a continuación se han utilizado un software de análisis de fisuración, que es el software GIMP, y se han obtenido los patrones de fisuración y posteriormente se ha cuantificado esa abertura de fisura también con el mismo programa. En primer lugar, con respecto a los patrones de fisuración, hemos realizado fotografías a distintos aumentos y aquí lo que les muestro es, para la primera dosificación de la mezcla ternaria de los tres áridos, cómo se obtienen esos patrones de fisuración para los distintos aumentos. Esto se ha repetido para todas las dosificaciones, tras un ciclo, tras cinco ciclos, 10, 25, 75 y lo que es significativo es que el porcentaje de fisuración a largo plazo se mantiene. Por lo tanto, en aplicaciones de almacenamiento de energía esto es importante porque no se vería afectada esa durabilidad a largo plazo. Ahora bien, ¿qué ocurre si en vez de tomar fotografías en el centro de la muestra, las tomamos en puntos más alejados y que estén más cercanos al foco de calor que es externo, que en teoría sufren mayor estrés térmico? Bueno, pues volvemos a realizar los patrones de fisuración y vemos que nuevamente el porcentaje de fisura permanece prácticamente constante, en torno a un 2%. Este análisis se repite para las cuatro dosificaciones distintas y en todos los casos la fisuración obtenida es inferior a un 2%. Sí que es cierto que presenta mucha variabilidad porque dependiendo de dónde se tome la foto y de la ubicación de los áridos en la foto, influye lógicamente en el porcentaje de fisuración. Y con respecto al tamaño máximo de abertura, se hicieron 10 medidas en cada una de las fotos, siempre intentando localizar cuál era el tamaño máximo de apertura. Y lo que es significativo es que en todos los casos las fisuras fueron inferiores a 100 micras. Esto, desde el punto de vista de integridad estructural, estas fisuras no son relevantes porque son muy pequeñas, lo cual es favorable y positivo. Por lo tanto, como conclusión final, el área cubierta por estas fisuras es inferior a un 2,5, lo cual es positivo. A largo plazo hemos visto que se mantiene, por lo tanto, para estas aplicaciones cíclicas, estas dosificaciones funcionan bien. Prácticamente son constantes esos patrones para diferentes localizaciones de la muestra y las aberturas son inferiores a 100 micras. Por lo tanto, todas las dosificaciones analizadas podrían ser válidas para almacenar energía térmica a alta temperatura. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos